Sigue el proceso, vamos a ofrecer pruebas y en su momento vamos a pedirle falta de mérito. Y además, por otra banda, vamos a pedir una oficina domiciliaria porque el Estado de Salud, de ese nivel de orden, él no está en condiciones de ser alojado en un centro de detención. Así que pedimos una pericia médica, se va a realizar en el trabajo justo de la mañana y luego el juez va a resolver al respecto. ¿Por qué su imputación le realizaron? No sé cuál pregunta yo respondo. ¿Bajo qué imputación fue el que se le llevó? Asociación ilícita, lavado de activos, intervención financiera sin debida autorización, asociación y detrabación. ¿Por qué sufrió el nombre de Miguel de la Orden en esta causa? Porque era el dueño anterior de ERT, pero está acreditado que él se desprendió de esa empresa, está documentado que hubo una operación comercial donde estaba la transferencia y con lo cual me parece que la sospecha inicial va a terminar decayendo a medida que se incorpore la prueba y se aclare esta situación. Doctor, ¿era para Miguel y para sus hermanos también? ¿Ustedes representan los dos? Solamente el nivel de la Orden. ¿Y su hermano también está detenido? Sí, creo que sí. Ahora, entonces, ¿se puede decir que este hombre no tiene nada que ver con las estafas producidas? Yo creo que nosotros sostenemos la posición que no tiene absolutamente nada que ver porque no era encargado de entrevistarse con ningún inversionista. Ni tenía idea tampoco, no tenía ni la administración, ni la disposición del dinero que ingresaba la empresa. Pero sí que tenía conocimiento de tantas personas, por ejemplo, que invertían en el lugar. Tener conocimiento no significa participar o ser partícipe de un derecho, no hay punición por conocer cuestiones. ¡Gracias!